Como actriz y modelo muy querida, nos sorprende que David Cepeda tenga millones de fanáticos con sus películas y tenga una vida que muchos soñarían tener. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el valor neto de David Cepeda, quédese hasta el final de este vídeo. Así es la lujosa vida de David Cepeda en 2022. David Cepeda, el actor y modelo mexicano es bien recibido y famoso tanto en su país como en el mundo latino. Nació el 19 de septiembre en Nogales, Sonora, México. Es el hijo menor de una familia de cuatro hermanos. Estudié actuación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca. Además de cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Sonora, Representó a México en Manjunt International 2000 quedando en segundo lugar. Patrimonio Neto, David Cepeda es uno de los actores y modelos más ricos y famosos. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes y Business Insider, el patrimonio neto de David Cepeda ronda los 76 millones de dólares este año. Detrás de este tierno personaje se encuentra el encantador niño André Sebastián, de 5 años, quien apareció por primera vez como actor en televisión como el hijo del famoso corazón mexicano. André, es un niño muy talentoso. Su mamá siempre estuvo ahí para cuidarlo, con un talento increíble, comentó Cepeda durante una charla de Zoom con People en Español. Siempre ha recibido tanto amor de su madre en el set, lo hicimos sentir cómodo y eso es fundamental para un niño de 5 años que se enfrenta a este medio por primera vez. Cepeda, que ha superado los 4 millones de seguidores solo en Instagram, no considera que trabajar con un niño en el récord sea más difícil que con un adulto. Sinceramente, no creo que sea más difícil. Solo hay que prestar más atención, tener más paciencia, comunicarse bien con el niño y ayudarlo en todo lo que se pueda, formuló la estrella de la serie de televisión. Punto. Herir, es un trabajo en el que tienes que tener mucho más compañerismo, pero no es tan difícil. Casa y coche. La casa de lujo de David Cepeda es una residencia en México, diseñada por las arquitectas Geraldine Misiucci y Gabriela Forciniti. Ocupando un área de 900 metros cuadrados, una casa privilegiada que ofrece impresionantes vistas desde el interior de esta casa está completamente abierta al exterior. Tanto la arquitectura como el interiorismo dialogan directamente con este entorno natural convirtiendo la casa en un auténtico mirador. La casa se expande en espacios diseñados para momentos de relax al aire libre, cubiertos o inundados de luz solar. La lámpara colgante es AIM, de Ronan y Erwan Baurachek para floss. El taburete de madera es un modelo Morph Bar, un diseño de Formstel para Seidrum. Los muebles de cocina indispensables son de Bofi. Junto a dos bancos, una lámpara de pie Mahari, diseñada por William Pianta Paranajur, y una mesa auxiliar con tapa de cerámica verde, de Tulum, están disponibles en Alfonsi Damián. Junto a la piscina, un pabellón abierto te permite disfrutar del aire libre mientras te relajas en estos sofás diseñados por Alfonsi Damián, construidos a medida con construcción de teca. Están decorados con cojines de A Casa Bianca, disponibles en Alfonsi Damián. Para el interior del comedor se optó por el color negro. Mesa Tobi Isi, de Edward Barberi, Gaios Gerbay para B y B Italia. Silla UMA, diseñada por Mario Ruiz para Expor Mim. Lámpara de araña Flamingo, de Antoni Arola para Vivia. Lámpara de mesa Zanuso, de Marco Zanuso para Ulce. En un rincón del salón se ha dispuesto una zona de estudio, amueblada con la mesa de medir con tapa de teca maciza de Alfonsi Damián, un buffet de ladón, la silla Platner, de Warren Platner para Anol, y el aplique 265, de Paolo Richato para Flos. En el dormitorio, la cama Tufti de Patricia Urquiola es para B y B Italia. Mesita de noche Echap Table, de Nendo para de Padova. Aplique de pared Linier, de Joan Gaspar para Marset. Lámpara de mesa Billy Amarilla de Garth Roberts para Calmar. Silla Juna, de Mario Ruiz para Expor Mim. En el baño, muebles de teca maciza hechos a medida por Alfonsi Damián, así como un espejo. Lavabo de mármol blanco con vetas. Lámparas de pared Max. Coche. El superdeportivo de lujo del actor David Cepeda es el nuevo BMW Serie 7 2023, la séptima generación de la línea insignia de la marca alemana, que, en esta ocasión, ofrece su principal novedad, incluida una versión All Electric, junto con un anfitrión de motores y equipamiento tecnológico, como es habitual en este coche, es abrumador. Comencemos por el exterior, que es probablemente la parte que generará más comentarios del público, algunos a favor y otros en contra. Lo cierto es que estamos ante un BMW Serie 7 que rompe por completo con la generación anterior, como se puede apreciar en el nuevo frontal, en el que destaca la nueva parrilla doble riñón de gran formato con marcos iluminados, similar a la que tenemos nosotros. Visto en los últimos productos de la marca. La nueva generación de la Serie 7 vendrá con muchos alicientes mecánicos, aunque la versión más mejorada será la variante totalmente eléctrica, denominada BMW i7. Estará disponible en dos variantes, i7 X-Drive 60 e i7 M70 X-Drive con 544 y 660 CV respectivamente. Es tan satisfactorio para Ailid hayas visto este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!